Vasos con paisajes de México. Sí, es la nueva promoción de Peña Fiel con... ¿Sí? Quiero un vaso. Necesitas tres corcholatas o una tapa rosca con un peso con 50. ¿Lo tienes? No. Entonces, a volar. Hay que ver. ¿Se los voló? Sabor Peña Fiel, sabor sin sed. ¿Quieres uno? Sí. Pues toma.